Hoy día hemos hablado sobre el aburrimiento, sobre estar y no estar, y sobre ese concepto tan interesante llamado presentismo. Mucha gente en sus labores no está. Las investigaciones muestran que a veces uno en el trabajo está 50%, o sea, estás al 100%, marca su tarjeta de entrada, marca su tarjeta de salida, pero ¿tu mente dónde está? Y si tu mente no está conectada, seguramente tu labor es menos potente, tu labor es menos efectiva. Tú pudiste haber dado el 100%, pero diste solo 30 o 40. ¿Te pagaron? Claro que nos pagaron, y todo bien, pero ¿pudiste haber hecho más? Y cuando tu cerebro siente que has dado el 100%, tu cerebro crece, mejora, nos volvemos todos mejor, más eficientes. Piensen ustedes, a veces cuando uno es profesor, maestro, y hace y lanza números de esta manera, la gente está como loca mirando, pero ¿cómo me concentro? Mis alumnos se aburren, se aburren. ¿Por qué se están aburriendo? Porque tal vez no estamos conectando con las partes del placer de las matemáticas, con las partes del placer de la historia, las partes del placer de la ciencia. En general, necesitamos ser más divertidos. Por eso, nos vamos a los tres tips del día de hoy, pero antes de eso, no se olviden, escríbanos a nuestras redes sociales para saber más de ustedes y saber qué es lo que están queriendo, qué quieren ustedes, qué temas podemos tocar. En Facebook, la neurona oficial, en Twitter, la neurona P, en el correo, la neuronareina arroba tvperu.gov.p. ¿La tienen clara? Listo, entonces, igual aparecen las redes, aparecen en la pantalla. Nos vamos a los tres tips del día de hoy, tip número uno. Mis queridos amigos, si ustedes son profesores, maestros, líderes, hagan reuniones, pero unas reuniones divertidas. No hay cosa más espantosa que, oh no, el jefe ha llamado a reunión otra vez. Ah, esto va a durar horas y horas. ¿Cómo hago que una reunión sea divertida? Y por eso nos vamos al tip número dos. Tu cerebro se va a conectar con dos situaciones. Una, que nos dé placer. Que la reunión dé placer a las personas. Y el placer está asociado a la dopamina. Por ejemplo, si tú en una conferencia, en un taller, en una clase cualquiera, en vez de decir, alumnos, vamos a hablar hoy día de la guerra con Chile, la guerra con Chile, se inicia. Ahora imagínense ustedes que se narre más bien en ese momento. Nuestro héroe estaba ahí, atravesando el mar, el mar que después iba a tener su nombre. Y a la gente se conecta distinto, se conecta de manera diferente. La segunda forma de cómo tu cerebro se conecta es sabiendo que esto es funcional, que les va a servir para la vida. Entonces, demuestren que el dato que ustedes van a dar va a servir para la vida. Y tip número tres. Entréguense a su labor al 100%. Aunque no les guste el tema, ustedes dicen, no, ese no me gusta, así que yo lo voy a hacer a las justas. No, no, no. Tal vez no te gusta porque no te estás entregando al 100%. Da con todo. 100% y vas a darte cuenta que vas a empezar a disfrutar eso que tal vez parecía muy aburrido. Mis queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Miguel Figueroa y esta es y será siempre la neurona reina. Nos vemos pronto. Voy a resolver este problema.